No, 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 no Me va a agarrar, cabrón, me va a agarrar, me va a agarrar Me va a agarrar, me va a agarrar, chinga tu madre Ay, me he quedado cerrado Ay, ay Está aquí, güey Está aquí Ok, hay que meterle el turbiño Y con el fondo apagado, güey Si estoy transformado, güey, tienes que traer una Porque si está agarrada, volimos verga, güey Va, va, va Muñaca mala Ay, me estás dando la rodilla, viendo un culero, güey Hay que, hay que buguear a las malas, güey No estamos putos cerillos Bueno, bueno, para arriba Señor Zik, muchísimas gracias por seguir este canal asqueroso Aquí hay una buena, güey No, yo la voy a dejar, güey Toma, acá me la caigo Ok Me apendejeé, señorita Natalia, una disculpa Mira, güey, mira Yo muchas veces me encuentro con estas escaleras, güey Y aquí es donde me ubico Siempre estas escaleras bajas Y corres a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Y en el tope Otra vez izquierda Y esta puerta derechito te lleva al Al Ahí No puedo abrir Bueno, esa puerta derechito Aquí, mira, güey Te lleva derechito al sótano, güey Y es ahí donde ya me encuentro, güey Y ya soluciona mi vida, güey No, bro, eres un crack No, mi estimado El crack es usted Por estar aquí, güey Estoy de México Nosotros también, mi estimado Llega acá y lo dejan la muñeca mal aquí, güey Allá dentro Güey, ¿sabes qué? Si era bugueada, güey No me deja meterla, güey ¿Cómo es si puedo meter esa? ¿Pero cómo la hiciste, güey? Con el 2, güey, suéltala Sí, sí, sí O sea, la suelto, pero La tira afuera A ver A ver, la va a soltar A ver, güey No, sí, es cierto A ver, a ver Ya saqué esa A ver, ahí No Pero ahorita pude, güey A lo mames, güey La tiraste Intenta cambiarla por esa ¿No te deja? Pero esto está afuera No, lo que está adentro ¿No hay ninguna adentro? A mí me sale una A ver, cámbiala tú Ahí está En el piso ¿Ahí está salón adentro? Sí Ahí está Ahí está A ver, güey Ok Esa ahí se queda ya, ¿verdad? Sí También podemos tirarlas A las plantas, güey ¿Ah? También podemos tirarlas A las plantas Esto se va a abrir Todas las puertas, güey Vámonos de peda No se puede ahorita, mi estimado Estamos en contingencia Sanitaria ¿Viste otra buena? Va, va, va Falta una llave, güey ¿Otra buena? Uy, sí Es que sí hay un chingo de buenas, güey ¿Aquí ya estamos ahorita? Eh, sí ¿Puertas cerradas, buscó puertas cerradas? Sí, güey Ahí está la pinche bañera Pero junio, por acá Debe haber una llave, güey Güey Acabo de tirar otra buena En la bañera, güey Para poder agarrar una mala Y tirarla ahí otra vez, güey O los invito a unas tortas ahogadas Uf, unas tortillas ahogadas Qué delicia Haciendo para aquí Izquierda Derecha Hasta el fondo Ok, aprendí a llegar a la bañera, güey Aprendí a llegar a la bañera, güey Sí, güey, ya, 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 ya aprendí Ahí está Dominado el arte del arte del... Ay, 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 ay Ay, qué miedo M. Burgo No, 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 no Me va a agarrar, cabrón Me va a agarrar, me va a agarrar Me va a agarrar, me va a agarrar Me va a chingar tu madre Ay, me quedé encerrado Ay, ay, está aquí, güey Está aquí Está aquí, güey No mames No traigas muñeca No traigas muñeca No, no traigo nada, güey No me agarró Qué pedo Ay, te acabamos los viernes Güey, no mames Me metí en un pinche closet aquí Me va a agarrar, güey Estoy metiendo las muñecas buenas en la bañera, güey Ahí viene Ahí viene otra vez Me va a agarrar No me agarró, güey No es cierto Aquí está mentiroso, asqueroso Vamos, pues sí Me he quitado la muñeca, güey Va, va, va A la madre, cabrón, güey No mames Güey, me metí en un pinche closetcito mierdas ahí, güey No me agarró, güey No me agarró, güey Soy el mejor, güey Llave dormitorio Esa llave sí la tengo Güey, ya, ya, ya escucho Mira, aquí está otra bañera, güey Y está una muñeca buena Sí, aquí está la cama Y me metré la llave del ático Va La de arriba En la del ático hay que intentar agarrar una muñeca cada quien, güey Y... ¿Eres tu aquel? Sí, ¿verdad? Sí, pero esa puerta está cerrada Y meterlas en la bañera de abajo, güey Ok ¿Ya el dormitorio sí la has traído, da? Sí ¿Dónde estás? Estoy hasta arriba, en el ático ¿En el ático? Sí Es pedo, güey Es uno más perdido que la verga Me estoy haciendo mucha pipí, güey Un susto muy fuerte y me voy a orinar, güey No mames Hermano, te regalo el juego y te vienes a jugar con nosotros ¡Chinga tu madre, güey! Me asustaste bien, culero, güey De repente te pasaste Agarrada Ok, ok Hay que, hay que bajar Una buena ahí, ¿no? Sí Hay que bajar a la bañería, güey Yo tengo la llave del sótano Espérame, espérame Ok Como tú ya te estabas el camino, güey Ah, pero ese Estando en el sótano A ver, güey ¡Ay! ¡La niña! Aquí hay una mala, güey Ah, bueno, ya tenemos mala, ¿no? ¿Qué edad, niña? Bueno, todos recordaremos Solo me quedaré aquí Solo me quedaré aquí A ver si funciona otra vez, güey A ver si funciona otra vez, güey Creo, creo que funcionó Creo que funcionó ¿Te agarró? No Ya terminé, ya terminé Ok, ven A ver, este, la bañera era Mierda, ya me perdí, güey Izquierda Derecha hasta el fondo, pa' acá Derecha hasta el fondo, pa' acá Derecha hasta el fondo, pa' acá Y Aquí, güey, guáchate Hay una encerradita, güey Entonces, la cambio por una yo Y tú la cambias por la otra Y ahí tenemos tres encerradas, güey Ok Hay que ir por más, güey Quita una, güey Quita una, presta Muy bien Y... Ok, ok Deja la tuya Ahí está Ok Vamos con muñeca buena los dos, güey Va, va, va Güey, se juntaron ¿Sí, verdad? Sí, sí, va Va, va, va Creo que acá había mirado otra, güey Vale, vale, vale Y esto se va a descontrolar, güey Es el mejor plan que hemos tenido, güey Y lo voy a subir a YouTube Como la mejor estrategia Para ganarle a la pendeja esa Y nos vamos a hacer famosos Con ese video, güey Bueno ¿No hay más puertas? Otra puerta Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar Ahí está Traigo una mala, traigo una mala ¿Pero qué? Eh, híjole ¿Para usted a guardar? A ver, era por acá ¡Ah, aquí hay una mala, aquí hay una! Agarrarla, agarrarla Vente, 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 vente Oh, no, no, no Pero no hay buena en la tina, güey Sí, sí había Yo la tiré ¿Por qué no? Traigo la llave, traigo la llave, traigo la llave, vente Ok, ok Es por acá, por acá Por acá ¡Ay, se está convertida, güey! Bueno, a lo mejor me agarra Y ni modo, güey No, 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 si entra, si entra, si entra, si me va ¡Cada de puta! No, es como que me quedé atorado yo también aquí, güey Ok, güey, ok, ok Mira, voy a prender aquí Y te transformas Ok Mala Vente, vente, vente ¡Y! ¡Córrele porque la voy a quemar! ¡No, momis! ¡Vuelve para arriba! ¡Luego para acá! ¡Hay una mala ahí! ¡Hay una mala! ¡Hay una mala aquí, 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 aquí atrás! Ok, luego para acá a la izquierda Y luego aquí a la derecha Corriendo, 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 corriendo ¡No, bitch! ¡Ah, no mames, güey! ¡No la dejé! Ahí viene Te dije que no había, güey Ok, güey Ok, güey ¿Viste que troll soy? ¡Qué mamaste, güey! Ok, güey Este... Corremos y quemamos las dos, güey Faltan ocho ¿Cuántas hay en la tina? No sé, güey Están encimadas ya, güey Creo que hay cuatro, güey Cuatro Faltan ocho Otras dos, faltan, güey Van a faltar otras dos, güey Ay, cabrón ¿Dónde estoy? Ah, ese error Ay, ay, ay Vamos a quemar estas, güey Arriba había una buena ¡Ay, está, está, está! Se fue, se fue Es para acá, es para acá Arriba, arriba había una buena, güey Pero... Pero vamos a perder la mala ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Bueno, ahora estoy vuelvo a la buena Ok, déjame la buena Voy a cerrar aquí Me llevo a la verdad Y... voy a tratar de irme para abajo Ok A ver si no me pierdo Y niña no te vayas niña Ey niña cochina Yo te mire, yo te mire Ok es para acá No quiero pasar por nada porque me va a quitar la muñeca buena we Uy no te la quita ¿Está ahí loco? Adiós Ok Quítate niña que de onda Bien verde Aquí está una mala we Aquí está una mala, la voy a quemar we La voy a quemar we Qué culo de perro cagarte No we Esta we me está jadiendo a mi we We ya que la veo ven y nomas me agacho y no veo el monitor we Porque ya no No pero puedes correr y no te alcanza we No we Si va en chinga we Uy vi rayitos Dos rayitos eh Por aquí en medio Creo que se bugeó Ay la oigo, la oigo, la oigo, la oigo, la oigo Ahí viene Ahí viene Hay otra buena we Ay que bonita me llegó Puta madre mela Había una buena Ok aquí acaban de cerrar we Según yo cuando acaban de cerrar es que pasó por ahí no? Simón Aquí hay otra buena Traigo una buena we Traigo una mala we Dejé una buena en la tina caigo Vale, vale Yo traigo una buena también we Quiero dejarla en la tina we Uy aquí hay otra buena we No mames Pinche exagerada cabrón A ver Por mi we A ver A ver Traigo está Está buena we Ahí viene we No quiero que me la quite Quiero meterla ya we Verga we Chinga tu madre we Tengo una muñeca buena Chinga tu madre Qué pedo Es que no? Sí wey Y tengo aquí mi icono de muñeca buena Bueno Ahí igual yo verga la que estaba yo No traigo leña tampoco we Es que la que estaba aquí es la que traigo yo se supone Bueno ya traigo muñeca buena La tiré la tiré la tiré Aquí donde estoy yo la tiré we Qué pedo pinche Ah mi esposo hizo hot dogs we Genial No ya 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 agarré una we Ok Vamos a Gente Vamos a tratar de 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 transformarte Nomás que no traigo leña we No esperan ahí en la caldera No potear la mía No Wey no perdí nada wey Entra Vamos a hacer Wey estoy buggeado ¿Por qué? Te veo en versión chiquito wey A mi me sale que estas bien Es una buena Yo voy a ir agarró una mala A ver Y dejó una buena tirar aquí arriba las escaleras wey Y dejó una buena tirar aquí arriba las escaleras wey Mar candeltos Ar Virus Ah que bien Buena 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 Por allá se fue a Kylo, voy por él Ok, agarré una mala Yo dejé una buena en la bañera, güey Hola Kylo, Arley, hola No sé si está ahí la buena todavía En la bañera hay dos, güey Ok ¿Cuántos saltan? ¿Cinco? Sí ¿Vamos a acabar? Me va a agarrar Ok, yo me voy a dar leña, cabrón ¿Cómo puedo traer leña? Aquí, aquí, aquí Ok Pero aquí voy a agarrar la puerta, güey No, vale Se supone... Ah, mira, aquí está una bala, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí la agarré Ok, ahí en la tina hay, güey Agarro de la tina, güey Espérate Hay que ver si no miro otro por acá Falta una pinche llave, güey Es que quedan cuatro y las que tú tienes Creo que hay tres en la tina, güey ¿Puro? Así es que digas, uy, qué seguro está este cabrón No, ¿verdad? Pero así un grado de 78% seguro Le pondría yo Ok, pues voy por una mala Voy por la mala, voy por la mala, para acá Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo Porque traigo mala yo también, güey Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo Me transformo, me transformo y me regreso A ver si la alcanzo a agarrar, güey Ok Corre, 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 corre Hola, gorda Corre, 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 corre Aquí estás, hija de puta Muy bien, la agarré, güey, la agarré Ok Me va a agarrar, me va a agarrar, hija de puta 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 Déjame quemarlo, déjame quemarlo Déjame quemarlo, déjame quemarlo No es por mí, creo, güey ¡Quemada! Arriba A la derecha Para acá Sote, sote, sote Güey ¿Qué pedo? Que Traigo Que Faltan dos Y traigo una, güey ¿Y hay más en la tina? No, es la última que queda La voy a dejar aquí, güey Traigo una muñeca buena, güey Ok, yo también Te la voy a ofrecer, güey Uy, creo que se volvió No, no se volvió, no se volvió, güey Pura verga Ok, ahí está una mala en la tina, güey Nos falta otra que anda suelta Aquí está una buena bajando las escaleras, güey Ok, nos falta la mala, güey Ay, yo verga, me quitó la buena, güey Bueno, voy a agarrar la otra, güey Necesitamos una mala, güey La otra está en la tina, güey Sí, yo la había visto, güey Ah, ahí es el principal, qué pendejo Aquí está otra buena, mira A ver, está mala, mala Está dando vueltas, estoy en la casa Esca de tu puta madre me la volvió a quitar, güey Mala, 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 mala Una mala, cabrón Una mala, va a estar arriba, güey Una mala, una mala Yo había dejado una encerrada aquí, creo A ver si está, güey Mala, mala, mala Otra vez, güey Ya se la había transformada la pendeja, güey What the fuck? Ok, güey Nada, nada por aquí, güey Alegría en Facebook Arriba no hay nada, güey Ah, por cierto Alegría Muchísimas gracias por seguir ahora en Twitch Se me pasó porque posiblemente estaba gritando De miedo Pero se le agradece Ah, tengo una mala Tienes la mala? Va Le voy a dar la buena, güey Le voy a dar la buena, le voy a dar la buena Híjole, pero necesito ubicarme primero, güey Está mal Aquí está la tina, mira Aquí está la tina Sí, voy, voy, voy Le voy a dar esta, güey Para que tengamos chancita de correr, güey No mames, pendeja Ven Se fue para el otro lado A ver, me pasó por un lado, cabrón ¿Dónde está? ¿Cuánto falta? ¿Faltan dos? Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, sí ¿Dónde estamos a madre? Corre, corre Ven, ven, ven Para acá, para acá, para acá Uno, para acá Y luego para acá Y luego para acá ¿Traes leña, güey? Simón Vale, 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 vale ¡Quémate rápido! ¡Quémate rápido, por favor! ¡Quémate rápido! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Quémate ya! ¡Quémate, quémate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se cayó Se cayó Hay que buscarla Hay que buscarla Hay que buscarla Hay que buscarla Tenemos 3 minutos antes de que reviva, güey Sí, güey Acabas de abrir las puertas ¿Dónde está, güey? Eso ya es para irnos, ¿no? Simón ¿Pero dónde está? Si la encontramos, ¿qué pedo? Tenemos que ir a la puerta principal ¿Qué está bien? La puerta principal es esta Esto es para irnos ya ¿Nos tenemos que ir y ya? Eh... Pues yo... Son dos finales, me imagino, ¿no? Pero... No sé en qué contesta el otro Esto es irnos y ya Ok La victoria es para ir, Kylo Muy bien Un gran paso Para Kylo Hoy, hoy Oficialmente es un gran día, güey Terminamos Outlast Y ahora... Pasamos las muñecas Oh, sí Necesitamos a la niña Bueno Malió la niña Se casó la todo No mames, güey Qué buena estuvo esa Voy a agarrar una muñeca buena por si la moja Por lo menos No fuiste el único que como un pendejo No, 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 no Ay, güey, ¿dónde mierdas está, güey? Sí Y el rollo es de que si no la agarramos en 3 minutos, revive, güey ¿Esta? Sí, güey Bueno, no sé, pero sería épico, la verdad Sería muy... Un añadido, pues, muy especial Confirmo que en el ático no está Güey, ¿dónde mierdas se habrá tirado, güey? A ver, oye, de repente serían un chingo de muñecas Acá no Acá no Ay, este es el lugar del bug donde nos atoramos Acá no, acá no ¡Aquí está, güey! ¡Ya me llega, güey! Güey, 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 güey Hasta la entrada principal, güey Muy bien, muy bien, muy bien Ah, te agarramos, pendeja ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos de aquí! ¡Sí! ¡Qué dominio, eh! ¡Qué dominio, eh! Dominio del Hip Hop en el time ¿Quieres ver lo que hicimos con ella? ¡Sí! ¡Vamos estudiando ella y haciendo algunas experimentaciones! ¡Era es realmente poderoso! ¡So, para tu siguiente trabajo! ¡There fue una casa que a couple died en! ¡The Withers Residence! ¡A former pizza delivery man dice que hay definitivamente algo... ¡Ahh! ¡Ah! ¡She can't get out! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Hasta ganando! ¡Me asustan! ¡Vale, ve!